Que el español sea lengua vehicular y que no haya un referéndum en Cataluña de autodeterminación. Esas son las dos promesas que le tiene que supuestamente hacer el gobierno a Arrimadas para que votemos a favor. Sí, pero esas son exigencias de ahora. Hasta ahora, a pesar de que ya estaba sobre la mesa ese tipo de cosas, ella estaba apoyando los presupuestos. Cosa que por eso me refiero a acelerar críticas internas. Estaba apoyando negociarlos, por supuesto. No los que presentaron, sino negociarlos. Había estado su predisposición a apoyarlos, sí. ¿Qué pasa en mi partido? Vamos a ver. En mi partido no hay... Por supuesto que Rivera está creando disensión. Por supuesto. Por supuesto que Rivera no se ha ido de la política. Por supuesto que no. Claro que no. Y va a hacer todo lo posible por destruir a Ciudadanos. Eso se lo digo yo aquí ahora mismo. Y eso que sigue siendo afiliado de Ciudadanos. Pero va a hacer todo lo posible por destruir la dirección actual de Ciudadanos. ¿Pero por qué? ¿Por una presión de vanidad? Bueno, sencillamente porque no comparte lo que está haciendo la nueva dirección. Y porque lo han... Bueno, él está sufriendo un poco lo que él hizo en su día, que es despreciar a otros. Bueno, pues a él le han despreciado, básicamente. Pero su mérito tiene también. En Ciudadanos no hay críticas arrimadas por el tema institucional. No, no, no. En Ciudadanos son todos muy obedientes. Los cargos institucionales son muy obedientes. De hecho, el que respira un poquito lo hace en anonimato. Lo que estamos viendo en la prensa hoy y ayer son todos... quieren guardar su anonimato. Lo cual me parece lamentable. Si tú tienes una discrepancia, la dices dentro o fuera, pero das la cara.